La humanidad ha sentido una profunda fascinación por lo que yace más allá de la vida. Las civilizaciones antiguas no solo imaginaban reinos donde las almas descansaban o eran castigadas, sino que también atribuían a estos mundos, objetos y símbolos poderosos que representaban el ciclo eterno de la existencia. Aunque no hay una lista oficial de maravillas asociadas con estos reinos, es difícil no sentirse atraído por la idea de un inventario mítico que reúna tantos lugares como artefactos ligados al inframundo. Lugares donde el alma encuentra su destino final y objetos con una carga simbólica tan fuerte que desdibujan la frontera entre lo terrenal y lo eterno. El Hades, regente del inframundo griego, no solo es el dios de los muertos, sino también el soberano absoluto del vasto reino subterráneo. Su trono es el símbolo de su poder incuestionable sobre las almas. Ubicado en lo profundo de su palacio, el trono es un lugar de juicio y decisión. Quienes cruzan el umbral del inframundo, eventualmente enfrentan la inexorable autoridad de Hades. En esta mitología, el trono no es solo un asiento físico, sino también la representación del dominio absoluto sobre el destino de cada alma que atraviesa el río Estigio. El poder de Hades es frío, implacable y definitivo. En su corte no hay lugar para el arrepentimiento. Las almas que han cumplido su tiempo en la vida terrenal, se encuentran ante un juicio que no es moral, sino más bien un destino ineludible. El trono, por tanto, encarna esa dureza, un símbolo de que el destino, una vez sellado, no puede ser cambiado. En la vasta mitología egipcia, Osiris, el dios de la renovación, es quien preside el juicio de las almas. Con su báculo, un símbolo que lo acompaña desde tiempos inmemoriales, guía a los difuntos a través del Duat, el inframundo egipcio. Este artefacto es una representación directa del poder de Osiris para influir en el tránsito entre la vida y el más allá. El báculo no es solo un signo de autoridad, sino también de protección. Para las almas que son consideradas dignas tras el juicio, Osiris es el protector que las conduce hacia la paz eterna. Sin embargo, para aquellas que fallan ante la balanza de Matt, el báculo se convierte en un recordatorio del castigo que aguarda. En este sentido, el objeto refleja tanto la luz de la esperanza, como la sombra de lo irremediable. El espejo de Yata no Kagami, uno de los tesoros sagrados de Japón, guarda dentro de su reflejo los secretos más profundos del alma. Aunque en la tradición japonesa este artefacto está vinculado a la realeza y la divinidad, también se cree que tiene un papel en la visión del más allá. En algunas leyendas, el espejo es utilizado para revelar la verdadera naturaleza de una persona, y esta revelación determina el destino de su espíritu. Este artefacto tiene un papel crucial en el Yomi no Kuni, el reino de los muertos en la mitología japonesa. Quienes intentan regresar de este oscuro lugar sin haber aceptado su destino, son enfrentados al espejo de Yata no Kagami, que les muestra la verdad sobre su existencia, revelando las fallas, las sombras y la luz de sus vidas. En este sentido, el espejo es una maravilla porque no se limita a ser un objeto físico, se convierte en una herramienta de revelación, confrontando a las almas con su propio reflejo interior. Uno de los elementos más reconocibles del inframundo griego es el río Estigio, cuyas aguas separan el mundo de los vivos del reino de los muertos. Para cruzarlo, las almas deben pagar a Caronte, el barquero, y solo entonces pueden iniciar su viaje hacia su destino final. Este río no es solo un límite geográfico, sino un emblema de tránsito entre dos realidades, la vida y lo que sigue después de ella. Las aguas del Estigio no son tranquilas ni acogedoras, aquellos que logran cruzarlo saben que no habrá marcha atrás. Además, el Estigio, con su misticismo y su poder de separar los mundos, merece ser contado entre las maravillas del inframundo. Más que un simple texto, el Libro de los Muertos es una guía esencial para los fallecidos en la mitología egipcia. Este conjunto de hechizos y fórmulas ayudaba a las almas a sortear los peligros del inframundo, conduciéndolas hacia la vida eterna, en los campos de Aru. El libro es un artefacto de conocimiento, una herramienta para sortear las complejidades del inframundo. Cada hechizo inscrito en él tenía un propósito específico, desde proteger a las almas de los demonios del más allá, hasta ayudarles a pasar con éxito el juicio final ante Osiris. En muchas tumbas egipcias se encuentran fragmentos de este texto, demostrando su importancia para garantizar un tránsito seguro al más allá. El poder del Libro de los Muertos no radica en su materialidad, sino en el conocimiento que contiene, un saber que podría ser la diferencia entre la paz eterna y un destino sombrío. En la mitología nórdica, el Cuerno de Heimdall es el instrumento que sonará en el momento en que el fin de los tiempos se acerque. Este artefacto no es simplemente un objeto, es un presagio del Ragnarok, la batalla final que definirá el destino de los dioses y los mortales. Aunque no está directamente ligado al inframundo, su conexión con el destino de todas las almas lo convierte en un elemento esencial de la mitología. El sonido del Cuerno marcará el inicio de una confrontación final, un evento que llevará a la renovación del mundo, pero no sin antes atravesar el caos. El Cuerno de Heimdall es tanto una maravilla del inframundo como una advertencia de lo inevitable. Como reina del inframundo y esposa de Hades, Perséfone es la figura central en el ciclo de la vida y muerte en la mitología griega. Su corona, un objeto tan majestuoso como sombrío, simboliza su autoridad sobre las almas y su capacidad para marcar el cambio entre las estaciones. La historia de Perséfone no solo es un mito de abducción y poder, sino también una alegoría sobre los ciclos naturales del mundo. Cada vez que Perséfone regresa al inframundo, trae consigo el invierno, y cuando regresa a la superficie, marca el inicio de la primavera. Su corona, por lo tanto, no es solo un símbolo de poder, sino un emblema del equilibrio entre la vida y la muerte, y de la renovación eterna. Las maravillas del inframundo no son simples lugares o artefactos, son manifestaciones del poder y de lo inevitable de la muerte y el destino. Cada una de estas maravillas, ya sea un trono que simboliza la autoridad sobre las almas, un río que separa el mundo de los vivos del reino de los muertos, o un báculo que otorga protección a los justos, nos recuerda que el inframundo es un lugar de poder, misterio y eterna fascinación. Suscríbete.